Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro juego al estilo de Geometry Dash esta es la séptima parte y pues creería yo que no va quedando mucho tal vez uno o dos videos más hoy sí, en serio, en serio, en serio después de este, tal vez un video más dos, cuando mucho no va quedando más que el cambio de escenario digamos, de una pantalla a otra y no mucho más, la verdad creería que eso es todo sobre todo porque no vale la pena tampoco cargarlo demasiado al final de cuentas, pues usted va a decidir cómo le da la mejor el mejor formato, vamos, a su juego así que, pues, espero que en todo caso estos seis videos anteriores le hayan sido de mucha utilidad y por los dos que faltan, igual dos, tres, por ahí, no sé, no sé ya veremos en todo caso, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? si usted se recuerda, la semana pasada teníamos esto que tenemos acá aquí arriba donde dice Debug Properties Plain puntos igual cero cuando yo agarraba las moneditas pues decía puntos igual 20 así que, el día de hoy ojo, que ese score que usted ve y esos puntos que usted ve son propios de la parte de la maquinaria de juego del motor de juegos de Blender es decir, si yo quito esta propiedad de Show Debug Properties y yo doy P si se da cuenta, eso se va se va, se va, se va así que me gustaría por supuesto que el score el puntaje pues, para hacerlo para no ser muy alienado se vaya mostrando en pantalla sin necesidad de tener el Show Debug Properties porque eso obviamente ya a la hora de digamos poner el juego entre comillas en producción no podrá ser así que ¿cómo le vamos a hacer? pues fácil lo vamos a hacer en grande por supuesto usted le va a dar el tamaño que mejor le parezca vamos a añadir texto vamos a hacer Rx90 para que pues lo tengamos de frente ¿no? lo vamos a poner por aquí y vamos a ponerle puntos tal como como habíamos dicho en realidad ojo podríamos ponerle pancracio si usted quiere no importa porque esto nada más como para que nosotros sepamos que va a ir ahí ¿ya? en realidad la palabra puntos no va a aparecer en pantalla lo que va a aparecer es precisamente el puntaje ¿sí? así de sencillo espero que que vaya captando tampoco es que sea física cuántica claro ahora a estos puntos le vamos a añadir un sensor always dije always y vamos a darle click aquí donde dice activate true level triggering o sea que hay que darle click para que se active el 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 disparador digamos lo que hace que funcione apropiadamente por decirlo de alguna forma y y acá vamos a añadir un property el actuador va a ser un property y vamos a por supuesto aquí unirlo ¿no? antes que se me olvide porque a veces se me olvide y hago cada ridículo en fin hay algo importante y es que vamos a añadir una propiedad de texto ¿ya? se lo repito si usted se da cuenta si yo selecciono mi personaje principal lo único que yo puedo añadir es game property pero si yo selecciono el texto texto puedo añadir un a text game property ojito con eso mucho ojito por supuesto le podemos dar un material le vamos a dar un material por supuesto no es que le podemos le vamos a dar un material le vamos a dar un azulito nada más porque porque no sabe que pongámosle un verde un verdecito oscuro yo no sé si usted me ha estado siguiendo desde hace ratitos en el en el youtube se habrá dado cuenta de que yo tengo cierta pasión un poco insana por el verde si estoy grabando ya así que ni modo no lo puedo evitar no lo puedo evitar entonces le decía yo añadimos el el text game property y vamos a decir le vamos a pedir que copie en la propiedad texto un objeto o más bien la propiedad de un objeto cuál es el objeto nuestro personaje principal que como no le hemos puesto otro nombre por ser simple y sencillamente araganes entiéndase yo se llama plane no le he cambiado el nombre así que acá le ponemos plane y que quiero que copie a la propiedad de texto la propiedad que se llama puntos de nuevo lo voy a explicar de nuevo solamente porque porque me interesa que quede bastante claro porque obvio que ya después de esto usted va a poner va a poder poner su score A de mil maneras entonces de nuevo vamos a quitar todo añadimos el texto puntos le damos un material lo rotamos bla 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 ahora venimos y le decimos always click aquí y en el actuator que yo le voy a agregar es uno de property o de propiedad así que no hay más que hacer aquí y unirlo aquí y ahora luego la modalidad quiero que copie que va que va a copiar bueno para comenzar a donde lo va a copiar lo va a copiar en la propiedad del texto ahorita vamos a eso vamos a añadir una propiedad de texto si sabe cuánto usted puede seleccionar entre string timer float integer boolean etc etc pero nos interesa que sea de texto o de cadena en realidad string es una cadena entonces a donde quiero que me copie esta propiedad en la que acabamos de añadir texto si ahora de que objeto quiero copiar la propiedad de mi personaje principal que se llama plane que propiedad quiero copiar a la propiedad texto la única que tiene que se llama puntos ahora falta una cosa pero que pasa si yo hago p en estos momentos no se si se fijó no se si se fijó pero usted acá no ve nada cierto nada de nada porque 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 la me interesa bueno para comenzar démosle un poquito de extrusión le parece solo digamos un punto uno creo que hasta mucho pero que más da que más da le decía si usted se recuerda una de las primeras cosas que hicimos en el juego fue emparentar la cámara al personaje principal así pues la cámara sigue el movimiento de nuestro personaje principal ahora bien que es lo que sucede en estos momentos el texto no está emparentado a nada así que cuando yo inicio mi juego si usted se da cuenta yo voy a presionar P vea el extremo superior izquierdo y se va a dar cuenta de que va a haber algo un texto que se va a quedar ahí en el camino se dio cuenta ese es el texto que yo tengo que emparentar ya a que lo voy a aparentar por supuesto a mi personaje principal así que con el texto seleccionado selecciono mi personaje principal y hago control P le digo que lo quiero emparentar al objeto digamos que selecciono cualquier otra cosa para que no esté ahí las dos cosas seleccionadas y vea lo que pasa hoy P ahhh maravilloso no le parece ahí está llevo 0 puntos pero cuando yo agarre la monedita yo 10 yo 20 vea como sé jugar tanto que una vez más he dado lástima y no voy a seguir jugando porque no no tengo dignidad tengo dignidad y nada se lo repito solo déjeme ver si no se me ha descogeringado el audio no no se me ha descogeringado el audio últimamente tiene muchos así como que muchos deseos de desearme quedar muy mal pero así muy 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 mal le decía una de las cosas que hay que tener como que muy muy en cuenta es que acá que pasaría si yo hago alt c mesh from curl recuerda que bueno vamos a hacer un mesh del texto porque tenemos esa costumbre si usted ha seguido los otros tutoriales usualmente las curvas y los textos lo transformamos en mesh y resulta que ah ok transformamos en mesh ahí tiene si se da cuenta el material que acabamos de designar ya que pasa ahora como usted creo yo se habrá lo habrá pensado pues obviamente la la propiedad desaparece por varias razones la primera porque deja de ser un texto y por consiguiente por consiguiente ya no puede tener un text game property eso es lo primero lo segundo ya no es un texto que pueda ir cambiando sino que ya es un mesh ya es un objeto que va a tener pues sus nodos sus vértices sus caras etc etc y por consiguiente no va a poder tratarse como un texto eso es algo que tiene que tener bien en cuenta el el como se llama el formato eso era el formato en el que usted tiene que trabajar incluso ya con el juego hecho y derecho es texto para la cuestión de los puntos por supuesto porque si usted no trabaja como mesh no va a poder hacer eso si se da cuenta ahorita estamos bien si ups no no estábamos bien lleva cero puntos precisamente porque no llevo ninguno dioses del olimpo se da cuenta como me contraron digo yo dije ya no voy a jugar aquí estoy 10 20 se da cuenta siempre de lástima y ahí muero solo quería que lo viera porque hice control z por supuesto y volví a convertirlo en texto así que tenga eso por favor muy 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 en cuenta para cuando usted necesite llevar puntaje o que aparezca alguna algún mensaje o que cambie de un mensaje a otro que se yo cuando eso suceda por favor tenga esto que le acabo de decir muy muy pero que requete muy en cuenta y nos quedamos acá porque pues me interesaba nada más dejarle claro esta cuestión y pues nada nos vemos la próxima semana espero yo y recuerde que si quiere recibir constantemente los avisos de los videos que voy subiendo en mi canal de YouTube Aguatemala Chávez pues no tiene más que suscribirse al canal les repito la dirección es Aguatemala Chávez también si quiere el archivo .blend no solamente de este video tutorial sino que de todos los tutoriales que hemos tenido a lo largo del tiempo pues no tiene más que ir a mi blog diseño libre este es Aguatemala2 s2 sin números punto blogspot punto com también y finalmente pues si me quiere seguir en las redes sociales no tiene más que ver abajo en la descripción de este video o en el post del blog que voy a publicar para que pueda tener las direcciones respectivas una vez más muchísimas gracias nos vemos la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre y como siempre nos vemos la próxima semana nos vemos la próxima semana